La selección boliviana esta tarde cerró entrenamientos en el estadio Hernando Siles para el partido de mañana. Una selección motivada por su gente fue la que se pudo apreciar en la última práctica que realizaron los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos. Esta sesión se llevó a cabo en el estadio Hernando Siles. El equipo de todos quiere regalarle una victoria a su gente. Mañana se van a llevar una buena alegría porque queremos sin duda ganar, queremos seguir sumando y queremos dar, bueno, la alegría a la gente que siempre nos apoya. El capitán del cuadro boliviano, Ronald Raldes, quiere que este martes se vive una fiesta en el Coloso de Miraflores con un triunfo nacional. Ronald, la gente viene para apoyarlos un día antes del partido. Sí, es lindo, es lindo que se acerca, así que bueno, vamos a tratar de no depredarlo. Ángel Guillermo Hoyos podría presentar este equipo ante Ecuador. Lampen en el arco, Saavedra, Centeno, Raldes y Bejarano en defensa. Flores, Beizaga, Campos, Escobar en el medio sector de la cancha. Ramalló y Martins en el ataque. Sí, la verdad que muy feliz, agradecido por el apoyo y esperemos que mañana podamos llenar el gran nocibles. Carlos, mucho ambiente, que se vive ya premio a partidos. Sí, esperemos poder darle una alegría a la gente.